Mi gusto que mione esta pelea que estamos muy apoyando que estamos en esta casa que estamos en esta zona y tenemos esta colección importante que necesitas en esta zona de que debemos hacer muchas veces con la01, con personas que tenemos por ejemplo un poquito de control y tu no me llegas Y tenemos la cuenta que estamos en las asociaciones que tenemos una sesión de letras y ya tenemos uno de las personas que podamos asistir y aquí está funcionando que nos observamos en el colegio del dinero del negocio se encargó finalmente con el negocio de la releases y es una forma en fantasia pero me voy a la forma que este encuentro en esta espada y Andres con el Neffectivement de sudan sobre todo el control y los que saben que es como una cada vez que no vamos a añadir la liquidez la defensa y ahora se hacen que lailería de las familias de los que somos las familias de las familias que los que nos han comunicado es un tema que fue una de las babas de los que nos han comunicado una parte de las que las�as que quieren ser un trauma y maldito con las familias de las familias de los que les hicimos es que las familias que nos han ayudado a esta función las familias de las familias de las familias de los que les han cuidado 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 9, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 7, 8. de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad. Gracias por ver el video.